Bienvenidos a Versátiles Sports Este martes Liverpool visita al Benfica por los cuartos de final de Liga de Campeones El técnico de los Reds, Jurgen Klopp, habló para los medios previo al encuentro y dejó a conocer los avances en comunicación con Luis Díaz con respecto al idioma que en resumen es cero entendimiento por lo que el extremo colombiano deberá acelerar su aprendizaje con el inglés Cuando le preguntaron sobre la experiencia de Luis Díaz jugando frente al Benfica en la Liga de Portugal esto respondió el entrenador alemán entre risas Lo intentó cerca de 10 minutos hablarme del Benfica, pero no entendimos una palabra Con Víctor Matos, Ben Linders, Diogo y Luis tenemos suficientes especialistas para el fútbol portugués pero analizamos de todos modos como de costumbre, no necesitamos historias internas Tuvimos una reunión esta mañana con los chicos, comentó Jurgen Klopp Benfica es el segundo equipo que más veces ha enfrentado a Luis Díaz en su carrera deportiva Un rival con el que nunca ha perdido dejando un balance de 5 victorias y 2 empates, un gol y una asistencia Pero mientras Luis Díaz piensa en Champions y en títulos Jerry Mina que juega en el equipo de la misma ciudad con el Everton está pensando en no descender de categoría Los Blues obtuvieron una nueva derrota en su visita al West Ham con resultado de 2 goles por 1 lo que lo deja en la casilla 17 a 3 puntos de la zona de descenso Algo imposible de imaginar hace un año cuando con Carlo Ancelotti y Hammer Rodríguez a pesar de las lesiones peleaban para clasificarse a competiciones europeas Jerry Mina aún sigue lesionado y el Everton le urge su presencia en la saga La pareja de centrales actualmente con King y Holgate presentan muchas deficiencias Y bien amigos eso es todo por este video, suscríbete a Versatile Sports Dale click a la campana para mantenerte informado Si te gustó el video no olvides darle me gusta Hasta pronto